Los hechos se reportaron minutos después de las 6 de la mañana de este miércoles en las lagunas de Pérez Celedón. Ahí se produjo una colisión entre una moto y un ciclista provocando la muerte de este último en el sitio. El fallecido fue identificado con el apellido Mejías, de 27 años y vecino de la zona. Nos reportaron una colisión de una motocicleta y una bicicleta. Al llegar al lugar nuestros compañeros logran atender a dos personas. Lamentablemente uno de ellos había fallecido por el mecanismo de la colisión. Y el otro paciente se ha dado en condición amarilla al centro médico. Sí, desafortunadamente ya al llegar se declara fallecido en el lugar. Por su parte, el motociclista fue trasladado al hospital Escalante Pradilla con varios traumas. Los pacientes en condición amarilla son aquellos pacientes que atendemos que tienen algunas lesiones. Que representan un riesgo para su vida, pero que no son una emergencia grave. Esos son los que son graves, los categorizamos como rojos o prioridad 1. Y en este caso, por tipo de lesiones que tenía el paciente, es categoría 2 o amarilla. En este 2020, ya son 21 personas las que fallecieron en accidentes de tránsito aquí en la región brunca de nuestro país. Lo que hace que las autoridades llamen la atención de los conductores. La mecánica de este fatal accidente quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.